¿Buscando un lector OBD para diagnosticar tu vehículo y saber si le pasa algo? Los amigos de TopDown me han enviado este dispositivo, y en este vídeo vamos a probarlo Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar acerca del nuevo escáner de TopDown es un escáner de diagnóstico, se conectaría al puerto OBD, tiene muy pero que muy buen precio y además se conectaría a nuestro teléfono móvil a través de bluetooth y con la aplicación podremos saber todo lo que le ocurre a nuestro vehículo, así que vamos a ver qué es lo que nos incluye el paquetito lo primero que encontramos es un pequeño manual, el que nos indica también qué es lo que tenemos que buscar tanto para iphone como para android y tendremos que buscar la aplicación TopScan por supuesto tendremos que registrarlo como siempre y luego tendremos que descargarnos el software para la marca de nuestro vehículo conectaremos el dispositivo al vehículo y ya estaríamos listos para usarlo, pero antes vamos a ver cómo es el dispositivo que viene aquí muy bien empaquetado tiene un tamaño pues bastante reducido una forma y un diseño bastante moderno y además aquí tenemos también una conexión usb tipo c también nos indica aquí el pequeño simbolito no sé si se aprecia la cámara que sería conexión por el bluetooth y aquí pues también tenemos el vehículo que imagino que cuando esté conectado correctamente pues se emitirá algún que otro tipo de luz aquí mismo así que vamos a probarlo en el coche y ver qué tal funciona ahora que ya tenemos todo descargado tenemos la aplicación lista y tenemos también nuestro aparatito en el coche lo que vamos a hacer es conectarlo os recuerdo que hay tres zonas donde normalmente se conecta a este tipo de aparato con esta clavija obd una puede ser en la parte central del vehículo en la parte baja en la guantera del coche al abrir la guantera al fondo puede haber alguna tapadera caso el sandero o algún otro vehículo similar o como en el caso de la docker o de loji tenemos la tapa aquí a la izquierda en la parte baja como os he mostrado otras veces yo de otra forma como veis tengo un alargador para mostrarlo mejor todo en la cámara y lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo a la toma obd como veis ha hecho un pip ya ha pitado y como el fabricante nos indica las instrucciones que están muy bien explicadas ahora lo que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a nuestro teléfono móvil lo que podemos hacer incluso si le dais a lo que sería el diagnóstico aquí arriba a la derecha nos aparecerá el vc y creo que pone y aquí nos dice cómo tenemos que conectarlo como veis no nos aparece la bombilla en verde sino que estaría en rojo nos indica cómo conectarlo tenemos que encender la ubicación con lo cual la encendemos y no la tenemos todavía encendida y nos muestra aquí el dispositivo que hay disponible veréis que el numerito que se muestra pues es el mismo exactamente el que se indica aquí con el que nos sale la pantalla le damos a vincular no son vuelto a pitar pero aquí ya me parece el simbolito en color verde como que ya estaría conectado vamos a darle a diagnóstico decimos que es un dacia le damos automática nos dice que metamos el número que nos viene en el paladito le podemos dar al botón de lectura aquí abajo para no tener que meterlo le damos a lectura de esta forma nos va a reconocer automáticamente el coche que tengamos de otra forma podéis ponerlo también manualmente ya nos ha reconocido digamos el número de chasis del vehículo con lo cual ya lo tenemos aquí vamos a confirmar nos sale toda la información que este tipo de vehículo puede ser la docker kangoo dependiendo del país porque mantiene la misma mecánica y es el mismo vehículo y los datos adicionales motor k 9k o sea el 1.5 dci y nos viene pues también la información del número de del vehículo número de identificación le podemos dar al botón de diagnóstico dice enciende la radio en este caso lo que hay que poner es el contacto de tal manera que ahora ya pues podamos ver todo damos a ok le damos a auto scan para que empieza a escanear y ahora mismo nos está leyendo los valores una vez ya nos ha leído otros valores nos indica los fallos por ejemplo ha encontrado un fallo en el abs y aquí le podemos dar informaciones o leer código para que nos dé todo el detalle del tipo de fallo o la cosa que tenga vamos a darle por ejemplo a leer códigos y nos sale pues el error de red multipixelada podemos borrar los códigos desde aquí podemos incluso mirar el segundo fallo igualmente le podemos dar leer códigos y nos indica que la tensión de la batería es muy alta por ejemplo pues un fallo que puede haber en la batería tercer código nos indica le damos a leer código que nos muestra los fallos en el circuito en el circuito intermitente izquierdo y el circuito intermitente derecho de corriente del circuito por debajo del umbral esto puede ser porque anteriormente tuve unos intermitentes externos de led cosa que yo no tengo pero puede que por eso haya saltado este fallo y si queréis podéis borrar los códigos podéis si queréis incluso darle a un informe y nos va a generar un informe podemos introducir algunos datos adicionales por ejemplo el año del vehículo la distancia de los kilómetros que tenga el coche actualmente y algunas cosas si podéis meterla alguna información adicional y de esta manera poder guardar el informe que hayamos generado en un segundo apartado tenemos también lo que sería para el tema de mantenimiento desde aquí vamos a poder tener acceso a todo lo que sería el mantenimiento de aceite frenos dirección abs herva batería y todo esto porque como sabéis cada vez que cambiamos la batería hay que hacer algún reseteo o nos indica también exactamente cuándo habrá que hacer el mantenimiento en función del uso que le demos al vehículo es una guía digamos para el tema de mantenimiento tenemos también las guías de reparación o sea que metiéndole también el código de error y eso pues nos va a decir exactamente qué es lo que habría que reparar exactamente o también tenemos boletines de servicio técnico algo muy interesante por si queréis ver si hay algún tipo digamos de fallo que haya sido aceptado por la marca y que puede entrar dentro de un cambio gratuito de alguna pieza que el fabricante haya detectado que cierta pieza pues esté defectuosa y te la deberían de cambiar bien gratuitamente o un precio reducido ya dependiendo del tipo de pieza de la que estemos hablando y del tiempo y desde el coche estaría en garantía o no etcétera etcétera pero aquí vamos a poder ver exactamente todos los boletines oficiales de la marca porque esto tendría conexión tenéis que tener internet si no lo tenéis en el coche o en el garaje donde esté cobertura pues lo podréis hacer cuando estéis en casa otras funciones bastante interesante si le damos a deslizar aquí en la parte derecha tenemos el rendimiento donde podemos hacer la prueba por ejemplo del 0 a 100 como el aparato está conectado al vehículo nos va a calcular el tiempo que tarda por ejemplo del 0 a 100 nos recuerda la aplicación también que esto no se debe hacer en vías públicas sino pues en un sitio cerrado un circuito digamos un recinto privado tenemos también la calculadora de v en este caso también podemos mirar con la cilindrada del motor que no sé si es un 2500 revoluciones por minuto del par del motor y una serie de datos los cilindros que nos indica la presión de entrada de aire le podemos dar a calcular y nos indica también la eficiencia volumétrica la carga teórica o sea que nos viene una serie de datos bastante técnicos e interesantes que podéis también echar un vistazo y esto es automáticamente no he tenido que rellenar absolutamente nada en el apartado centro como os he enseñado antes pues sería para descargar digamos el software de algún que otro vehículo si vais a arreglar el vehículo de algún amigo o familiar o lo que se necesitáis otro software diferente al de dacia por ejemplo que es el que me descargado hacia renal pues igualmente lo podéis descargar en centro y tenemos también la opción de mensaje donde nos van a mostrar las notificaciones del sistema de todo esto luego aquí también tenemos en la opción mío el flujo de datos los informes diagnósticos desde aquí vais a poder hacer digamos el seguimiento de vuestro vehículo por ejemplo pues aquí nos indica exactamente el informe que he realizado y anteriormente en el cual nos indica los fallos que han encontrado se ha detectado se ha descadeado siete sistemas y tres de ellos pues tenían un fallo indicado en total pues han detectado cuatro dtc podemos incluso si queremos compartir el fichero le dais a compartir elegir la aplicación que queráis por email por whatsapp o cualquier sitio pues podéis también transferir selo si le estáis haciendo algún escaneo a otra persona pues no lo podéis pasar también desde aquí yo sé que viene bastante completito y desde aquí también pues podemos actualización del fireware por ejemplo si tenéis que actualizarlo pues desde aquí con conexión a internet lo podéis descargar también e igualmente nos viene también más un manual de usuario que es exactamente el mismo documento que nos venía y que nos dice cómo tenemos que conectar el aparatito pues si habéis pedido el papel uno quiere llevarlo encima siempre o que sepáis que de esta forma vais a poder también llevar el manual siempre con vosotros así que como veis un dispositivo bastante útil muy sencillo muy fácil de utilizar para cualquiera y lo bueno que tiene también es su precio que comparado con otras marcas sale bastante económico como siempre debajo os voy a dejar el enlace de compra y lo que sí me gustaría es que dejarse escrito debajo qué te parece este dispositivo como siempre si quieres apoyarme para crear más contenido dale un like suscríbete y comparte el vídeo esto es dacia lizate un saludo y hasta otra